¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, se significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un bono, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, JP Deathblade ha confirmado lo que todos queríamos, y es el hecho de que hay una misión exótica en esta temporada. Hay un exótico oculto, ahora pasamos a él, de hecho lo vamos a ver más al detalle. El caso es que esta misión exótica estaba un poco en duda. En plan, sabemos que hay un exótico extraño, por lo que ha mencionado Bungie y tal, pero no sabemos si tendrá una misión, no sabemos cómo obtenerlo. Ahora, nos han confirmado, aquí como veis JP Deathblade nos confirmó, que hay una misión exótica llamada Avalon en la temporada. Además, esto no es Ito, es como que también da Ito, lógicamente. Ahora, no solo sabemos eso, más recientemente se ha descubierto esta versión de Extraer Patron, excepcional, para que me diga, en esta temporada. Y si no hay ninguno de los exóticos actuales que se pueda craftear, esperamos que esto signifique que la nueva aguja exótica, Vex Calibur sea crafteable. No solo eso, sino, esto de hecho lo confirmaría, y es que tiene tres catalizadores. No sabemos qué hacen, pero los nombres son Reforma de Comentarios, Reforma Inamovible, y Reforma del Ladrón. Como veis, no tiene ninguna descripción todavía, pero son buenas noticias. Una aguja tan personalizable, con distintos catalizadores, suena bien. Por ahora no hay ninguna de las agujas que me haya llamado tanto la atención, como la pesada, la nueva pesada, aún tengo que probarla, pero esta suena bien, para el hecho de que tenga varios catalizadores. Ahora, vamos a pasar a otro tema rápidamente. De hecho, voy a enseñaros unas imágenes antes de eso. Aquí podéis ver Vex Calibur. Esta es la imagen que vemos dentro del juego, si hacéis clic en lo del Season Pass. Y como os expliqué dentro del juego, si vais al apartado de Ornamentos, Gujas, podéis encontrar también el de Vex Calibur, que es este que veis de fondo en pantalla. Esta es otra de las imágenes extraídas de la base de datos, a través de la cual podéis echarle un mejor vistazo a la aguja. Luego, como íbamos diciendo, aquí tenemos la nueva incursión. Esta se lanza el 10 de marzo a las 6 de España, 6 de la tarde, y 11 de la mañana en México. Ahora, esta incursión, es el tema al que vamos a hablar ahora, ya hemos pasado por la misión, ahora pasamos a la incursión, y esta va a contar con un modo desafío, como todas, un modo competición, que en este caso durará 48 horas. El motivo es para que más gente tenga tiempo de completarla, para que más gente tenga tiempo de participar, porque hay gente que igual no puede el sábado, o el viernes, o lo que sea. Y también, esto posiblemente lo hayan hecho porque la incursión vaya a ser algo más hardcore de lo habitual. Ya veremos, ojalá sea algo rollo último, deseo y la dificultad esté bastante alta, porque hace un tiempo que se pide de cara a este tipo de desafíos día 1. Ahora, aquí tenemos la descripción que nos dieron, dice, si ha detectado una presencia inquietante venida de un tiempo y un lugar desconocidos, ahora debemos enfrentarnos a la antigua amenaza que crece a nuestras puertas. Entonces, ahí tenemos la imagen, en alta definición, del interior de la incursión, que como veis, toma lugar en la pirámide. La pirámide que fue afectada por el rayo de luz del viajero. Si os fijáis, una vez lanzó el rayo, impactó directamente en la pirámide, es la del testigo, pero posiblemente sea la misma exactamente donde vaya a tomar lugar la incursión. O al menos algo similar, es decir, tanto por la decoración como por el hecho de que está dentro de una pirámide. Da a entender que esto es eso, exactamente. Así que va a estar realmente interesante. Esto, por cierto, me recuerda al árbol de templado de los visitantes, el árbol de alas plateadas. Y como podéis ver, la decoración es realmente increíble. Podemos echar un vistazo a los iconos de armadura. Si nos vamos a LightGG, podemos ver que está todo clasificado. Pero como veis, si bajamos un poco, podemos ver el icono, de hecho, y el nombre. Desprecio de Briar, Raíz de las Pesadillas. El icono está muy guapo. También, no estoy seguro de si a través de aquí podremos ver la versión 3D. En el caso de algunos, te lo permite. Así que podéis probar vosotros mismos. Si alguno de estos funciona, vamos a probar con este de aquí, por probar. Este es el apartado de la incursión en LightGG. Aunque, como veis, no ha sido actualizado de ese modo. Siempre tenéis que bajar para verlo. Ahora, más adelante, tenemos la información. Aquí está. Tenemos todas las piezas de armadura. De hecho, de uno de los sets, parece que el del Titán en particular. Bueno, espera. Tenemos el del Titán y el del Hechicero. Me parece que faltaría el del Cazador para verlo aquí. Bueno, no, fíjate. De hecho, tenemos los guantes del Cazador. Me parece que el que falta es el del Hechicero. Como es completamente nueva, es un poco complicado saber qué pieza es cuál. Oh, de hecho, tenemos lo del Hechicero aquí. ¿Están las tres? Tenemos un casco aquí. ¿Esto es un casco? Espérate, creo que esto es el casco que faltaba por la razón por la que no veía la tercera armadura. Así que, estos cascos están increíbles. Este vendría a ser el que menos me llama la atención, ¿no? Creo que es el de Cazador. Pero cada una de las piezas de armadura se ve bastante distinta al clip de armaduras que solemos ver. Como veis, también tenemos el icono de Excalibur. Eso no significa que vaya a ser de la incursión como visteis antes. De hecho, en la base de datos nos indica que es de una misión exótica llamada Avalon en la temporada. También podemos ver una nueva Sparrow, una nave que tiene una pinta increíble. Y esto tiene pinta de ser el exótico. ¿Podría ser el exótico? Ahora vamos a pasar por lo que creemos que es el exótico. Aunque como veis, también tenemos, creo que es si no me equivoco, la versión adepto de algunas de las armas. Por lo que veis, hay dos versiones de esta pistola, por ejemplo, con distintos colores. Probablemente una sea la adepto, experto, y la otra la normal. Todo esto de aquí es de la incursión. Estas tres piezas también probablemente son de la incursión. Y más allá de eso, tenemos esta imagen de aquí. Esta de aquí la tengo abierta ahora un poco más adelante. Pero aquí, esto de aquí, es lo que creemos que es la escopeta exótica de la incursión. ¿Vale? Se ve bastante original. No sé si conseguí otra imagen por ahí para mostraros la mejor. ¿Vale? Aquí en los iconos no parece mostrarse, a menos que sea esto de aquí. Aunque lo dudo. Ya veréis vosotros si opináis algo al respecto, pero además es también destacar esto que es el sello de la incursión. Verlo por encima, vale, tampoco hay mucho más que hablar porque no podemos ver los triunfos todavía. Aquí tenemos tres emblemas posiblemente de la incursión, al menos este par tiene pinta de ser de la incursión. Luego tenemos la publicidad, el mensaje que aparece en el juego de la misma descripción que hemos leído antes, pero eso simplemente es el mensajito que os he comentado antes. Esta imagen es para recordaros que es arte conceptual confirmado, oficial de Bungie, lo publicaron sin querer, luego lo tumbaron. Básicamente aquí podéis ver uno de los lugares de la raid, donde tomará lugar. La decoración podéis asociarla un poco más a lo que hemos visto antes para haceros una idea de cómo estará todo iluminado. Tiene bastante buena pinta. También había alguna que otra imagen que analizamos hace un tiempo, tampoco nos vamos a liar más con lo que ya sabíamos, porque como veis hay bastante que analizar. Y esto probablemente sea uno de los jefes a los que nos enfrentemos. No voy a mencionar nombres de encuentros, ni vais a ver más spoilers que esto, que es lo que se ha visto, que está en la base de datos, que ha comentado Bungie y demás, pero sí puedo deciros que hay al menos cuatro encuentros que parece ser que serán de jefes o al menos de mecánicas con cofre y demás y otros dos encuentros se podría decir que son puzles de saltos, otras dos zonas que serán puzles de saltos. Podría decir que va a estar bien la incursión en términos de duración tiene pinta, depende de lo que nos lleve cada uno de los encuentros, pero está bien. Y esto, por cierto, es el libro, la imagen de los triunfos, de las recompensas dentro del juego, la cual, por cierto, es bastante confusa. Así que, hay ganas de saber de la raid, de ver las recompensas, de probarla este 10 de marzo. Vamos a hacer directo aquí en el canal, así que no os lo perdáis, preparaos para entonces y también recordaros que Nezarek, esto tiene que ver con Nezarek, raíz de las pesadillas. Nezarek es el discípulo de la pirámide de Luna de la que surgieron todas las pesadillas y de hecho es la raíz de la pesadilla. Lo hemos estado escuchando en Neomona y más recientemente os he hecho un vídeo, a ver si os lo encuentro rápido para deciros cuál es, en el que básicamente os explico, aquí está, este de aquí, que si equipáis este arma, la aguja, susurro de Nezarek o el casco, pecado de Nezarek, podéis traducir los susurros que se escuchan a través de Neomona y en otras actividades. Hay una serie de susurros que se escuchan pues con pecado de Nezarek o la aguja podéis traducirlos. Han confirmado que el arma, el fusil de fusión de la tumba, no funciona, es una duda que teníamos que igual funcionaba pero no, no funciona, solo con pecado de Nezarek el casco exótico para el cazador o la aguja, susurro de Nezarek. Así que echarle un vistazo si no lo habéis visto al vídeo, está muy interesante y muy pronto ya directamente sabremos de Nezarek, podéis esperar también vídeos de lore, así que atentos. Dicho eso, decidme qué os parece todo esto, bendiciones, buen día, mejor, se agradece a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, ir a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!